Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un video, aquí a su canal. En esta ocasión les traigo un diseño para estas temporadas navideñas, esperando que les guste. Esta mezcla que les estoy mostrando aquí es una de las tres mezclas que estoy haciendo para mi colección próxima. Es una rosita chicle y esta es una mezcla de la colección Rose Gold, de pétalo de rosa se llama, de Fantasy Neos. Y aquí vamos a empezar, como pueden ver yo ya traigo los tips pegados, la capita de acrílico cristalino para no pigmentar mi uña y para que el acrílico se adhiera mejor. Aquí pusimos como pudieron ver la primer perla en área de cutícula y la voy a estar difuminando hacia punta. Después voy a venir con otra perla en área de peralte y de igual manera esta perla la llevo de lado a lado y la difumino hacia punta, ligeramente para dar uniformidad al color. Después vengo con otra perlita en área de punta. Esto es ya para terminar lo que es la aplicación de esta uña que es el dedo meñique. Vamos a poner toda la base del color rosa chicle, como pueden ver está súper precioso, parece fosforescente pero la verdad no es fosforescente. En esta uña del medio vamos a hacer una serie de líneas con la mezcla de la colección de Fantasy Neos que es la Rose Gold. Esta la vamos a hacer como unos tipos de sesgaditos, unas líneas así como en curva, así muy bonitas separadas. Para que esta uña tenga cristalidad o cristalina, algo así. Ustedes me entienden que se vea más cristalina que decorada. Entonces vamos a poner así varias rayitas con esta mezcla de Fantasy Neos. Y aprovechando aquí mientras terminamos de aplicar las rayitas que vamos a poner, les quiero decir que en este video no voy a mandar saludos. Si tengo saluditos que voy a mandar, los voy a hacer en el próximo video, les voy a mandar. Así que si quieres tu saludito déjame en la parte de comentarios cómo te llamas y de dónde eres. Que yo voy a estar sacando los nombres y de dónde son del video anterior y el de este video. Y todos los saluditos se los voy a estar subiendo o se los voy a estar dando en el próximo video que va a ser yo creo que mañana. Y voy a estar saludando a toda mi gente preciosa que me manda, que les diga que los salude, que les manden sus saluditos. Yo con mucho cariño se los mando. Así que si tú quieres un saludo por favor déjame tu nombre y de dónde eres. Entonces ya aquí vamos a proseguir. Ya habiendo dicho eso, espero que me hayan entendido porque ni yo mismo me entendí. Vamos a seguir con la preparación de este hermoso set. Aquí pusimos una perla en área de peralte y la vamos a difuminar ligeramente hacia punta. Vamos a hacer lo mismo que en el dedo del meñique. Solamente que aquí vamos a poner la mezcla rosa de pétalo en área de punta. Y la vamos a difuminar ligeramente hacia solamente la mitad de la uña. Solamente para darle un brillo extra a esta uña. Como pueden ver y para que así vaya conforme al set que quiero hacer. El set que se me ocurrió en mi linda cabecita. Esperando que les guste chicas. Esperando que ustedes si lo quieren recrear con todo gusto. A mí me haría muy feliz que ustedes recrearan mis diseños. Si no tienen los mismos materiales. Si no tienen las mismas mezclas. Ustedes háganlo o recreenlo con lo que ustedes tengan. Y si así gustan compártanmelo. No se limiten a nada porque. No solo porque no tengan las mismas mezclas o los mismos materiales. No se limiten. Ustedes pueden hacerlo con lo que ustedes tengan. Esto es para que ustedes vayan practicando estos diseños o estos videos. Yo los hago para ayudarlas. Y ustedes mismos van practicando. Hacer su aplicación cada vez mejor. Recuerden que cuando vamos a encapsular aquí. Como en este caso vamos a encapsular un color sólido. Lo mejor es. Primero darle una barriguita con el pincel húmedo. Para que cuando ustedes encapsulen. No se les queden burbujas blancas. O puntitos blancos en las uñas. Y que su transparencia se le vea mucho mucho mejor. Entonces eso yo se los aconsejo. Recuerden siempre ponerse su capita de acrílico cristalino. Antes de empezar un set. Para que les ayude a adherir mejor el acrílico con pigmento. O cualquier mezcla. Y su set les sea más duradero. Aquí pusimos la primer perla en área de cutícula. Y aquí como pueden ver. Yo siempre pongo la primer perla en área de cutícula. La llevo hacia los lados. Y con la punta voy presionando lo que es en el área de cutícula. Para ir sellando el acrílico en esa parte. Y no tengamos desprendimiento. Ni levantamiento prematuro. Entonces es muy importante que ustedes sellen esa parte muy muy bien. Porque también puede ser que les pueda entrar humedad. Y les pueda causar un hongo chicas. Entonces tienen que sellar muy bien esa parte. Aquí ya vamos en la parte de la limada. Vamos a limar como siempre se los muestro aquí en el video. Limar y pulir. Y después vamos a pasar a lo que es la decoración. Que en este caso fue un poquito cargadita. Cargadita las uñas. Pero recuerden que ustedes pueden ponerle, quitarle. O hacerle lo que quieran a los sets. Yo solamente les subo este video para darles una idea para estas fiestas navideñas. O para cualquier ocasión. Mis videos son como... No sé. Como para que ustedes agarren lo que les sirva. Y lo que no lo dejen pasar de largo. Aquí ya estamos puliendo muy bien. Yo después de limar y pulir. Siempre voy y me lavo las manos perfectamente con agua y jabón. Porque así estoy asegurando que no me va a quedar nada de polvito. Y no voy a tener levantamiento del mismo gel. Aquí ya fui y me lavé las manos. Aquí les enseño el pincel de Pure Color. Que ese es el pincel de tercera dimensión que he estado utilizando últimamente en mis videos. Este no sé dónde lo puedan encontrar, chicas. Ustedes pueden revisar las páginas de Amazon o de eBay o algo así que se llama. Y ahí puede que sí lo encuentren. Yo no les podría dar un link o un lugar donde lo puedan encontrar. Encontrar, perdón. Puesto que en la tiendita que yo compro los materiales no lo tienen. No lo manejan. Entonces, pues yo ahí les paso ese datito. Pueden buscarlo por internet. Y bueno. Aquí estamos formando lo que es una rosa. Media rosa. Como pueden ver estamos poniendo el pétalo. Y lo estamos aplanando 45. Llevándolo hacia los lados. Recuerden no dejarlos tan aplastados porque van a parecer tortillitas. Hay varias chicas y varias youtubers de aquí de las uñas. Que les gusta la tercera dimensión muy plana. Pero a mí sí me gusta muy plana. A mí también la tercera dimensión. No tan así que digas tú que embarradísima en la uña. No. Me gusta que tenga un poquito de volumen para que se aprecie un poco mejor a lo que quisimos llegar a hacer. Esta rosa se las voy a mostrar completita. Así. Bueno, la media rosa se las voy a mostrar completa. Como la hice. Después de esto le hice otra. Esa. Otra rosa más. Pero esa ya sí. Ya no se las mostré aquí en el video. Para no alargarlo mucho. No aburrirlas. Aunque yo sé que ustedes dicen que no los aburro. Que no le. Que les gustan los videos. Muchas gracias por tomarse su tiempo en ver mis videos. De sus 10 minutos 11. Los que yo subo de video. Por darse el tiempo de verlos. Y todavía darse el tiempo de comentar. De dejarme sus lindos likes. A aquellas personas que me dejan sus dislikes. También muchas gracias. Estaría bueno que me dijeran por qué. Verdad que fue lo que no les gustó. Para poder ir mejorando en ese tema. En lo que no les haya gustado. Pero pues no más. Como que tienen el tic del dedito. Pican hacia abajo y ya. Entonces. Bueno miren. Esa es la media rosa que hice. Media rarita. Pero ahí más o menos. Si le di lo que es la forma. A lo que yo quería. Después de aquí. Ya vamos a empezar a decorar. A esta uña. La vamos a rodear completamente. O sea alrededor. Con puro cristal del número 6. Pero solamente les grabé una parte de la uña. No les grabé todo, todo, todo completo. Porque pues como es lo mismo. No las. Es como que no las quiero enfadar. De como ir rellenando todo el. Todo alrededor de la uña con los cristales. Por eso solamente les muestro un lado. Después donde pusimos las dos rosas. Vamos a poner. Creo que son dos cristales solamente. Y después vamos a dar finalizado. Ya me le adelanté el video. No que no. No que me ganaba. Pues bueno. Espero de todo corazón. Que estas uñas les guste. Y si les gustan. Déjenme su like arriba. No se vayan sin dejarme su like. Sus comentarios. Recuerden dejarme su nombre. Y de donde son. Para mandarles sus saluditos. Hasta el rincón donde me vean. Muchas gracias por tanto apoyo. Si no estas suscrito a este canal. Te invito a que te suscribas. Que le des click a la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba videos como estos. No te los pierdas. Y estés al día con mi canal. Este es un gel que estoy utilizando. Me lo. Han dado hoy en este día. Y este. Lo voy a usar. Voy a ver que tal. Que tal. Funciona y todo. Después. Si funciona bien. Y me gusta y todo. Yo se los voy a recomendar. Voy a ver si es en. Porque es una. Es una chica. Que también. Tiene productos. Y si hace. El video. Este. Ay. Perdón. Me trabo. Si hace envíos nacionales. De perdida aquí en todo México. Le voy a conseguir su página y todo. Y también se las voy a poner. Para que. Para que. Echen un vistazo. Trae cosas muy padres. Trae foil. Trae decoración. Trae muchas. Muchas. Muchas cosas. Ah. También. Otra cosa. No se les olvide compartir el video. Por favor. Eso es muy importante para mí. Y con eso me ayudarían muchisísimo. Y ese es el resultado final. Esperando que les haya gustado este diseño. Recuerda vivir para soñar. Y crear para inspirar. Soy tu amigo Divo Neos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.